¡Vamos! 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 ¡Vamos, hombre! ¡Vamos, hombre! ¡Esta gana final! ¡Aquí está en el partido! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, amigo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mas tú! ¡Mas tú! ¡Mas tú! ¡Mas tú! ¡Gracias! ¡Jane! ¡Gracias! 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 Uno de estos dos B-Boy tendrá plaza para el Last Chance en Holanda un día antes de la Gran Final Mundial. Estaréis deseando saber quién es. ¿Este campeón o en la acuda campeón? ¿Queréis saberlo? ¿Sí o no? ¡Sí! Eso no es suficiente para mí. ¿Queréis saberlo? ¿Sí o no? ¡Sí! Me da preguntas a los puentes. No se puede ir, no miré. No mirá, no me puede ir. ¡Gracias! 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 Spoiler para vuestra puta madre, cabrón. No puedes spoilear así una serie, tío. Están directo para el Facebook. ¡Gracias, chau! ¡Ya está! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Y ahora a capera! ¡Con cabos hasta tres! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Vamos! ¡Y! ¡Doy! ¡Doy! ¡Vamos! 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 Antes de que vayáis a Mostrar nuestro respeto y amor ¡Achei!